Este fin de semana seguimos recorriendo la planta alta de Hiper Wally y nos detenemos en un sector del bazar para dejarnos tentar con los juegos de vajilla que son protagonistas indiscutidos en el momento de servir una especialidad culinaria. Básicamente es recomendable contar con dos juegos, uno para uso diario que debe ser sencillo de material resistente con diseños alegres atrevidos y de colores y otro para ocasiones especiales pensados de manera elegante, clásica, sobria y acorde con el resto de la decoración del comedor. Las opciones que hoy ofrecemos pasan por platos que pueden adquirirse en juego o a granel, los llanos o de presentación, hondos y de postre, variedad de tazas para consomé, café y té, adicionales como salseras, soperas, fuentes y bandejas, platos para manteca y pan, salero y pimentero, ensaladera, entre otros. Si vamos a disfrutar de una taza de café o de té, nada mejor que compartir el momento con la vajilla adecuada. Jarros mug pintados con motivos florales y cuadriller, además de tazas de diseño con bases de metal, se integran esta propuesta que incluye teteras y cafeteras de cristal con filtros, totas muy coquetas para lucir en la mesa junto a bandejas y torres para delicatessen. Todo muy bien presentado con mantelería artesanal y de colores, servilletas de fantasía acorde a la vajilla. Como todas las semanas, la invitación está hecha para que la visita sea con tiempo, con todos los sentidos bien dispuestos, recordándole que los días sábado está vigente el sistema de 12 cuotas con ahora 12.